Cuando hablamos de presupuestos participativos, se supone de una participación efectiva de los actores sociales de cada territorio, ya sea parroquial, cantonal o provincial. Sin embargo, lo que no se está mirando y lo que no se recoge y no se ve con claridad, y la preocupación es que cuando hablamos de los PDOT, los planes de desarrollo de ordenamiento territorial, también hablamos de los planes de vida. Y los planes de vida, al no estar concatenados con el Plan Nacional de Desarrollo, puede quedar en la ambigüedad. Esa es una primera preocupación para la comisión que ha tratado este tema. Adicionalmente, se establece el tema del control del presupuesto participativo. ¿Qué pasa hoy por hoy? Y es lo que no se avanza y no se detalla en esta propuesta de ley. ¿Qué pasa hoy por hoy? El representante de cada organismo de administración del presupuesto del Estado, simplemente convoca a un mítin político para validar la ejecución de su presupuesto. Cuando eso no debería ser así, cuando eso no garantiza realmente el cumplimiento y ejecución responsable de un presupuesto participativo y tampoco de la construcción del mismo. También se había presentado la inquietud y el aporte de algunos sectores de incluir, y yo me alegro mucho que ahora sí todos hablamos de las comunas y comunidades, pero tenemos que aplicarlo. ¿Qué pasa cuando un distrito tiene más comunas y más territorio rural en su localidad? Existe una fórmula que habla de las necesidades básicas insatisfechas, pero esa fórmula tampoco se apega a la realidad. ¿Qué pasa cuando los indicadores no son los reales y no permite que los presupuestos o los gobiernos parroquiales o los gobiernos municipales a nivel nacional no tengan el presupuesto para poder cumplir las demandas? Entonces, es el momento de poder también analizar y replantear esta fórmula de asignación de presupuestos participativos. Tampoco veo en la ley, presidente y miembros de la comisión que ha tratado este proyecto de ley, la forma de asignación y de decisión de los presupuestos participativos. ¿Qué está pasando hoy en día? Y eso lo hablo porque yo visito el territorio y hablo con la gente, hablo con la gente que asiste a las asambleas de priorización y nos dicen lo que ahora están haciendo es destinar un rubro pequeño para que eso sea presupuestos participativos, cuando se debería participar y promover la participación ciudadana en todo el presupuesto de cada gobierno seccional. Recordemos que hoy por hoy, a diferencia de otros momentos, las entregas del presupuesto para los gobiernos seccionales, el gobierno nacional ha cumplido a cabalidad y a tiempo, es decir, ha cumplido con la entrega de los presupuestos a cada uno de los gobiernos seccionales y no existiría motivo alguno por los cuales la ciudadanía no pueda participar y decidir sobre los destinos de esos fondos. Gracias, señor presidente.